Un señuelo... muy astuto. Kellogg sigue ahí fuera. Hay que encontrarlo, chico. ¿Y ahora qué? Mira, aquí había un cenicero, pero no hay... no hay cigarro. ¿Dónde? Venga, va, que te sigo, campeón. Vamos albondiguilla. Uy, esto huele a ciudad grande, ¿eh? A ver, voy a mirar un segundo el mapa, que no sé ni dónde estoy. Tengo curiosidad. Ah, estamos... bueno, estamos cerca de Diamond City. Vamos, pues. Vamos. Ahí está el otro. Estamos sin balas de este arma. Vamos a poner la pistola nueva, a ver qué tal. Ah, está con silen... Madre mía, con la pistola esta, ¿no? Con silenciador. Vaya palizón le hemos pegado al tío. Esta pistola mola. ¡Ostras! ¿Qué leches? ¿Y el fuego este de dónde ha salido? ¡Lol! ¡Buah! Esta pistola es Dios, chaval. Cinta americana militar siempre puede venir bien. Aquí hay radiación. Vamos a tener que ir con cuidado. Y este tío que ha explotado, tío. ¿Cuándo ha muerto? Cuchillo de mesa. ¡Lol! ¡Espérame, chico! Espérate, vamos a hacer una cosa. Me voy a meter un Radaway. No hay cosas, ¿sabes? ¡Madre mía! Venga, con esto yo creo que ya nos quedamos finos. Aquí quiero entrar yo. Y el perro que se espere. Suele haber cositas por sitios así, ¿sabes? Esto no me interesa. Esto tampoco. ¡Mierda, tío! Siempre me como algo, ¿eh? Si no, no soy yo. Bueno, pero hemos pillado un estimulante y no sé qué más. Así que está bien. Fijaos. Maravilloso. ¿Veis? Meterse en sitios así siempre es bueno porque siempre sacas algo. Esto me lo ha dado la experiencia en el juego ya. ¿Dónde está el chucho? Albandiguilla. Espérate, Albandiguilla. Sí, vámonos. Vámonos. ¡Vámonos, Albandiguilla! Estás un poco chopoldo, ¿no, amigo? No me siento las piernas. No me siento las piernas como Silvestre de Estalón en Rambo. ¿Qué tenemos aquí? No me siento las piernas. No me siento las piernas. No me siento las piernas. ¿Qué tengo las piernas? Un montón de chatarras, ¿eh? Hola. Busca pistas que te lleven a Kellogg. Este tío no me tendría que dar más pistas. Vamos, güey ¡Es la madre del topo! ¡Joder! ¡Joder! Vamos de aquí ¡Puf! Joder, con los topos, ¿no? Sangre irradiada, carne de topo... Bueno, yo para que quiero dientes Material nuclear, bien La madre del topo, tío Como los que cantan Nos hemos cargado la banda LOL se ha quedado aquí bloqueado No debemos separarnos, socio Al menos hasta encontrar a Kellogg Venga, tío Tira para adelante ¿Dónde está el perro? ¿Qué? Necesito tu olfato Para rastrear a Kellogg, chico Venga, hombre A veces se queda pillado, ¿eh? Se queda bien Dime algo ¡Joder! Uy, aquellas parabólicas me suenan No, a ver, vamos a ver el mapa Pues no, no me suenan de nada Porque no he venido nunca por aquí Así que... ¡File! Ah, mira, aquí Vendas ¿Qué piensas, eh? ¿Crees que ha sido nuestro hombre? ¿Se ha quedado esto pillado? LOL ¿Qué log sigue ahí fuera? Hay que encontrarlo, chico Mira la moto, qué chula Comprueba cómo le va a almóndiga Es aquí ¿Está aquí dentro? Hay que entrar aquí Te reviento Ah, sí, tal cual Aquí hay una puerta Va a ser por aquí, ¿eh? Va a ser por aquí Mira, ahora tendría que haber grabado antes, ¿eh? Fallo mío Fallo mío y gordo Ahora, en cuanto pueda, le doy al pause y grabo No vaya a ser que me mate Ni tengamos que volver a hacer todo esto, ¿sabes? Llevamos 40 minutos de directo Como para tener que volverlo a hacer todo, ¿sabes? Vale, perfecto Guardado Busca en Forhab En Forhab, vale Vale Vale, se escucha gente Aquí hay un cadáver Aquí no hay nadie Combate entablado Mira, cojo en la leche Debo informar Debo informar De este asociación Dañado Sufro daños Kelog no quedará complacido Sufriente La leche Como funden, ¿no? Estos tíos Directiva emitida por Kelog Destruid al intruso Te vuela la cabeza Caminante, sí Siempre y cuando te dé Claro A lo mejor hay que darle Al terminal este, ¿no? ¿O qué? Vamos a darle al terminal Que a lo mejor quitando el terminal O sea, me están atacando Pero oye, yo me cojo Me voy al terminal Ya está Oh, yes Este nos va a ayudar Nos va a venir bien Con la tronco Que para algo te pago Con la tronco Que para algo te pago Bueno, no vayas tan rápido No vayas tan rápido No vayas, ¿eh? No vayas a ser Que se te rompan las articulaciones De lo rápido que vas Me cago en la hostia Iniciando directiva Sigma Omicron Proteger a Kelog Da igual lo que sea O quien sea Sé que está ahí Un enemigo puede estar usando sigilo Interesante Hagen bajo la jurisdicción Del instituto Eliminando al intruso Pero que intruso Un intruso Espérate Vaya, hombre Sistemas Desconectados Es que no sé dónde están, tío Ah, mira, aquí hay uno Bueno, uno menos ¿Dónde está el otro, tío? Que no veas cómo disparan, ¿sabes? ¿Qué tal estás, colega? Célula de fusión Perfecto Célula de fusión Célula de fusión A ver, yo quiero las células de fusión El resto me la pela Bastante, realmente Uy, ahí detrás hay gente, ¿eh? A ver Bien Ah, no lo quiero para nada Activo Kelo En peligro Aquí hay una puerta Pero no la podemos abrir Vamos a abrir aquí Vale, no la podemos abrir esta Vamos a abrir Venga, sumate Ostras, este es legendario Ojo, ¿eh? Ojo que ese es legendario Que me dispara Por detrás Ah, ¿por arriba? Vale, estoy en mal sitio Vale, vamos a dejar eso por ahora Vamos a limpiar por otro lado No, no lo quiero No, no lo quiero No, no lo quiero